Siempre te encuentro aquí, justo donde te dejé. Haciendo cálculos, materia por arteria, a punto de explotar. Parece pretencioso, pero es real. Comida para dos y nada que llevar. Siempre te imagino aquí, justo en el año fatal. Torpeza de marcar, no te lo he dicho nunca y no voy a empezar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema central. Mírate bien, pareces cansado. Vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti y piden por ti, hablan por ti. Nunca te he visto esperar. Será cuestión de probar. Sin ninguna intención, verano silencio, septiembre peculiar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema central. Mírate bien, pareces cansado. Mírate bien, pareces cansado. Vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti. Y pidan que Dios te salve de este encuentro con el lado opuesto de lo natural. Ojalá recen por ti hasta sanar tu alma. Y cada fin de semana mandes todo al infierno. Mírate bien, pareces cansado. Vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti. Y piden por ti. Gracias. ¿Sabéis lo que pasa? Que así en las distancias cortas somos muy tímidos.